Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva entrevista de Campus TV. En esta ocasión vamos a hablar sobre las alergias y el COVID-19. Muchas veces se manifiestan en las vías respiratorias las alergias y también se genera confusión con el COVID. Ha generado esta preocupación y, por supuesto, también la gente que presenta estos síntomas debe tener claridad respecto a estos temas. Por eso vamos a hablar al respecto a esta situación con Erika Buñay, médico urgencióloga y académica del Departamento de Salud Pública de la Universidad de Talca. Erika, muchas gracias por acompañarnos. Hola, un gusto. Lo primero que queremos preguntarle, hay muchas alergias que se manifiestan en las vías respiratorias. ¿Se está produciendo mucha confusión con la infección del COVID-19? No, realmente no, porque está muy definida la sintomatología por coronavirus versus la sintomatología ocasionada por cuadros alérgicos. Está bastante definido, bastante claro, por lo menos nosotros lo tenemos súper claro, quiénes son los pacientes que están cursando con una patología por COVID y otros pacientes que están cursando por algún cuadro respiratorio debido a alergias. Pero hay gente, claro, hay gente que ustedes, como ha entendido la materia, lo logra diferenciar. Pero, ¿en qué poner atención para no confundir síntomas del COVID-19 con las alergias? Mira, las alergias se caracterizan principalmente a la hipersensibilidad que tenemos frente a los ácaros, frente al polen, frente a todo lo que se produce durante la primavera, ¿verdad? Hay muchos pacientes o muchas personas que somos hiperreactivas, porque yo también soy hiperreactiva. Y generalmente estas hiperreactividades se asocian justamente a ciertos alérgenos que se desarrollan durante el periodo primaveral. Entre la sintomatología, por ejemplo, que se caracteriza en los pacientes que somos alérgicos, está el plurito, por ejemplo, el plurito nasal, la picación ocular, están los estornudos, ¿verdad? La coriza o la rinitis, que es ese líquido hialino que sale por la nariz, una congestión nasal, pero no está asociado a otros síntomas que pueden indicar una reacción inflamatoria o alguna enfermedad o patología. Perfecto. ¿Y cuáles son los principales síntomas del COVID-19 para diferenciarlos bien respecto a lo que puede ser un simple cuadro de alergia? Ya, el COVID-19 se caracteriza principalmente por cefalea, fiebre, dificultad respiratoria, esa sensación subjetiva de disneo o de sensación de falta de aire, sequedad ocular, pérdida del gusto, del olfato, mialgias, los dolores musculares, y náuseas, vómitos, y por último se ha visto pacientes también con diarrea. Ya, y cuando uno, por ejemplo, presenta fiebre, ¿puede ser ese como uno de los factores clave o principales para ya detectar si hay, no es cierto, COVID-19 en las personas o se trata de una simple alergia? ¿Puede ser ese, yo creo, uno de los principales o de los primeros factores que se manifiestan? Sí, la fiebre es uno de los síntomas más característicos, a pesar de que aparecen en el 30% de los pacientes por coronavirus, igual es un síntoma súper relevante cuando los pacientes consultan, temperaturas de 37.8, de 38, en pacientes que están cursando con COVID. Perfecto. Las lesiones cutáneas que son tan propias, ¿no es cierto?, de las alergias, del asma, ¿también pueden presentarse a raíz del COVID-19? Sí, mira, lo hemos visto recientemente en pacientes que han cursado coronavirus y que tienen dos meses posterior allá a la enfermedad. Aparecen estas erupciones dérmicas, como muy parecidas a un poco de escamativas, de enrojecimiento, que están localizados en la zona dorsal y la zona de extremidades, ¿ya? Pero es una signología más bien de tipo de remisión, porque nos hemos dado cuenta, con el pasar de todo este tiempo, que el coronavirus produce un síntoma de respuesta inflamatoria. Y este síntoma de respuesta inflamatoria puede durar hasta, bueno, lo que hemos visto, seis meses, ¿ya? Desde que te infectaste hasta posterior de seis meses. ¿Y cómo eso de seis meses que se podría...? Él puede presentar lesiones en la piel, por ejemplo. Ah, perfecto. Durante largo tiempo. Largo tiempo, sí, sí, sí. Justamente ayer que estuve de turno, vi una paciente que tenía como dos meses o tres meses de haber presentado infectación por coronavirus, y presentó estas lesiones, a los dos meses, tres meses. O sea, son... ¿Qué significa que esté causando un cuadro alérgico o que tenga otra vez una reinfectación por coronavirus? No. ¿Son lesiones secundarias a la sintomatología habitual de la enfermedad o son indicadores claves, prioritarios? No, 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 son lesiones secundarias. Ha habido pacientes incluso que han estado asintomáticos, que no han presentado ningún síntoma de tipo respiratorio, pero que posterior al tiempo de incubación y posterior a todo el desarrollo de la enfermedad, han desarrollado, se puede volver a decir, estas lesiones. Pero no son graves. Porque no es un tema que se abre mucho respecto a estos síntomas en el COVID, es un tema que ha pasado, no sé si es en segundo plano, pero claro, las lesiones... No es un tema que uno o la gente conozca más en detalle respecto a lo que genera el COVID. Bueno, es una enfermedad que todavía se está investigando, pero no es tan habitual la verdad de eso. No, no es tan habitual. Y uno de los tratamientos para tratar a la insuficiencia respiratoria por COVID es también el transfundir plasmas en aquellos pacientes que se infectaron y que se recuperaron de esta enfermedad y que han logrado, ¿no es cierto?, ayudar en este tema. ¿Nos puede también entregar detalles respecto a esto que es interesante y que ver cómo se está trabajando? ¿Y cuáles han sido los resultados también que se han generado en base a los plasmas? Sí, mira, este ha sido un estudio realmente bastante lento porque son muy pocos los pacientes que entregan plasma, una vez que están infectados, entregan plasma para estos estudios. Y son muy pocos también los que se exponen a este plasma. Pero el concepto es el mismo que se aplica en el antivirus, ¿ya? ¿En qué consiste? Consiste en que el plasma del paciente enfermo o que el paciente que estuvo enfermo, ¿verdad?, es donado y este se transforma como en una especie de inmunoglobulina, ¿ya?, o de dosis de fármaco. Y este se aplica al paciente que está infectado, ¿verdad?, dentro de las primeras 48 horas, obviamente, 48, 72 horas, porque eso es lo más importante, el tiempo en que tú lo vas a aplicar, para que puedas encontrar respuesta. Entonces, el concepto es el mismo que se aplica en el antivirus, que es el que más conocemos nosotros, ¿ya?, en el cual la donación del contenido, el plasma rico en proteínas y que tiene aparentemente inmunoglobulinas, ¿ya?, estas son infectadas en el cuerpo de aquel individuo enfermo y este origina, supuestamente, anticuerpo que va a combatir la patología. O sea, es súper importante las primeras horas, pero el COVID-19 a veces es difícil lograr llegar a tiempo, sobre todo con pacientes asintomáticos, o sobre todo que a veces cuesta que se logre detectar la enfermedad a un tiempo adecuado. ¿Ese es el principal punto de idea que estaría afectando que esto sea más efectivo? Sí, mira, lo que pasa es que el comportamiento de la enfermedad es bastante extraño, ¿ya? Hay pacientes que realizan efectos secundarios, se puede decir dificultad respiratoria, adicina o neumonia por COVID antes de los cinco días y hay otros pacientes que después de los siete o después de los diez días desarrollan una neumonia o una insuficiencia respiratoria por COVID. Entonces, es como relativo, relativo dependiendo del paciente y yo creo que también depende de la respuesta inflamatoria que tenga cada individuo, ¿ya? Por eso se lo ha asociado últimamente a un síndrome de respuesta inflamatoria, porque cada persona o cada individuo que está infectado por coronavirus responde de forma distinta. Entonces yo creo que eso hace que sea mucho más difícil su tratamiento. ¿Y qué hace que se reaccione de manera tan distinta? Entendemos que las personas de mayor edad pueden ser más frágiles respecto a este tema, pero en personas de una edad, por ejemplo, promedio, y los casos a veces son muy distintos, ¿qué influye para que en definitiva genere tanto impacto en la persona? Las comorbilidades que tienen los pacientes, por ejemplo, el paciente diabético, el paciente hipertenso, el paciente inmunocomprometido, es el que se encuentra mucho más sensible a que pueda originar complicaciones dentro del coronavirus. No así quizás los pacientes que no tienen ninguna patología o con alguna comorbilidad o que no sean obesos, es probable que este sea como un simple resfrío, ¿ya? Pero en aquellos pacientes que son hipertesos, diabéticos, obesos, inmunocomprometidos, originan generalmente o son más sensibles a originar complicaciones. Perfecto. Escuchamos también hablar durante estos últimos meses, bueno, ustedes me imagino que manejan muy bien el tema respecto a lo que es la oxigenoterapia de alto flujo, que ha sido de gran importancia para los pacientes COVID que están con insuficiencia respiratoria y que están con ventilación mecánica. Si no, a mí nos puede explicar un poco en qué consiste la oxigenoterapia y cómo se trata con esto. Mira, la oxigenoterapia de alto flujo, realmente lo que ha permitido es que no ingresen tantos pacientes a ventilación mecánica invasiva, ¿ya? Eso es lo que nos permite que el paciente que obviamente está cursando con una insuficiencia respiratoria que está desaturando, al integrarle oxígeno a través de estas máquinas especiales donde se colocan unas cánulas especiales con oxígeno hasta el 60%, hace que los pacientes saturan un poco mejor, ¿ya? Y sin necesidad que ingresen un ventilador mecánico, invasivo. Aquí el objetivo es que no ingresen a ventilación mecánica, porque siempre la ventilación mecánica trae también sus consecuencias, o sea, tiene sus riesgos. Puedes quedar pegado en un ventilador por más días y obviamente eso es más difícil poder destetarte del ventilador y por ende eres más sensible a reinfectarte con otras cosas, no solamente por coronavirus, sino también a otros elementos orgánicos que pueden estar a nivel intrahospitalario. Y en general, la cánula de alto flujo que es utilizado en los niños, permitió que esta enfermedad pudiéramos también implementar este tipo de cosas en los adultos. Y realmente ha funcionado bastante bien, bastante bien en muchos casos. O sea, sin duda ayudó, sobre todo en esos periodos peak que tuvimos, ¿no es cierto? Ahí a mediados de junio, donde veíamos que la situación de las camas críticas estaba en una ocupación de ya prácticamente al 100%, y esto se convirtió en una ayuda. ¿Hoy se sigue ocupando? Igual, de todas maneras, ¿se sigue usando esta alternativa o se ha dejado de implementar? No, 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 se sigue utilizando. Es una alternativa, es una alternativa de terapia. Pensamos, antes de ingresar a un paciente a ventilación mecánica, inicialmente utilizamos justamente la cánula de alto flujo e intentamos la oxigenoterapia por esta vía, antes de pensar en un ventilador mecánico invasivo. Claro, como decía usted, llegar, ojalá, lo ideal es evitar esta ventilación mecánica que tantos problemas puede también generar en la salud. Por eso es clave poder ocuparla. Y, bueno, la gente también importante que conozca estos conceptos, que no ha visto, afortunadamente, la situación de enfrentar este virus de cerca, pero que también son estas herramientas con las que ustedes trabajan para que la gente también, bueno, ojalá no se dé que tengan que enfrentar este tipo de situaciones, pero que también acercarse a este mundo que es tan interesante respecto a cómo ustedes están enfrentando el virus, que están ahí en la primera línea. Así es, así es. Y usted también, bueno, recordémosle a la gente que es urgencióloga, nos ha contado todos estos detalles, todos estos procedimientos. ¿Cómo ha sido la experiencia de estar ahí, no es cierto, durante todos estos meses, como se le llama en la primera línea, enfrentando el COVID-19 con todos los pacientes que llegan día a día? Bueno, la experiencia ha sido de aprendizaje. Es una enfermedad que nos ha venido a enseñar, una nueva forma de atender, una nueva forma de ver las cosas también, una nueva forma de cómo desarrollar nuestras habilidades en otro sentido, ¿ya? Así que nos ha permitido en esa forma de vida, en esa forma de entender la vida, nos ha enseñado a cambiar ciertos hábitos que teníamos, ¿ya? Ha sido difícil, sí, porque la cantidad de pacientes, aunque no lo crean, persiste. Hay muchos pacientes que están infectados todavía y que consultan por complicaciones de esta enfermedad, ¿ya? Ha sido difícil poder hacer la diferenciación también dentro de las unidades de emergencia, en el sentido de que dejar a un lado los pacientes respiratorios y a otro lado dejar los pacientes que no son respiratorios, y por lo tanto dividir las atenciones haciéndonos cargo unos de los respiratorios y otros de los no respiratorios. Entonces, igual hay una dualidad de atención constante que ha ido incrementándose con el pasar del tiempo en las unidades de emergencia. Yo creo que el mensaje es que sigamos teniendo distanciamiento social, sigamos cuidándonos, sigamos teniendo estricto lavado de manos, ¿verdad? Y, por supuesto, cuidarnos entre los unos y los otros, porque si no lo hacemos, mientras no exista la vacuna o mientras no exista la forma de combatir esta patología o este virus, puede morir mucha gente en el camino. Y lo más difícil para ustedes que han tenido que enfrentar ahí en la primera línea con todos estos meses del COVID-19, ¿qué ha sido lo más complejo? Bueno, primero el alejamiento entre nosotros como equipo. Nosotros cada uno, por ejemplo, cuando vamos a almorzar, almorzamos solos. No almorzamos acompañados, antes lo hacíamos acompañados y conversábamos de los detalles que teníamos durante el turno. Ahora no, prácticamente tenemos una relación totalmente aislada. Conversamos, pero de lejos. La atención del paciente se ha convertido en mucho más, es mucho más estricta y más normativa, ¿ya? Quizás ya no exista el acercamiento que algunos teníamos con nuestros pacientes, ¿ya? Ahora el distanciamiento es mucho mayor. Por lo tanto, hace que se enfríe un poco las relaciones entre paciente y médico, ¿ya? Lo más triste es ver la soledad que tienen algunos pacientes, fallecen solos, ¿sí? Sus familiares o fallecen solamente con el equipo de salud que está alrededor de ellos. Entonces yo creo que eso es lo más triste, morir solos. Eso es lo que hemos visto más. Me imagino, tantas realidades, tantas historias que ustedes deben conocer dentro del hospital, tantos casos, tantos casos de sufrimiento y que ustedes son testigos de todo eso y que día a día tienen que enfrentar estas realidades. Y a veces lo que usted dice, esto sirve también para generar conciencia, sobre todo la gente que vemos que todavía uno anda en la calle, andan como que fuera, estuviéramos sin pandemia. Y eso sin duda todavía está afectando tanto en los casos, en los contagios. Por eso es importante que lo que hizo usted para poder hacer una reflexión también sobre este tema. Usted que lo ve desde ahí en la primera línea y que sin duda, si uno estuviera ahí, ¿no es cierto?, yo creo que mucha gente tomaría mucho más conciencia de lo que realmente está pasando. Se nos acaba el tiempo. Algunas palabras que nos pueda entregar también para finalizar, también alguna reflexión respecto a esto, o algún dato que nos esté quedando fuera respecto al trabajo que ustedes están haciendo como urgenciólogas. Bueno, la reflexión es que nos sigamos cuidando, que a pesar de que nos están dando ya libertades a realizar ciertas actividades, no bajemos la guardia. Mientras no tengamos una vacuna o un fármaco que pueda combatir el virus, seguimos siendo muy sensibles a las complicaciones y muy sensibles a todo el daño que ocasiona este virus. Como equipos de salud seguimos aprendiendo de lo que está pasando. Todos los días vamos viendo casos nuevos, vamos evaluando la forma de presentación, vamos viendo cómo es la respuesta inflamatoria de las personas frente al coronavirus. Entonces, hay que cuidarse, mantener el distanciamiento social, las medidas sanitarias entregadas por el Ministerio de Salud, y por supuesto, autocuidarnos. Si no nos autocuidamos, no podemos seguir en este camino tan largo que nos ha dejado este 2020. Así es. Bueno, esperamos que los contagios disminuyan, que esta situación, todos, ¿no es cierto?, estamos esperando también que aparezca pronto la vacuna y que podamos salir de esto. Queremos darle las gracias por compartir con nosotros y por entregarnos también sus palabras y toda su experiencia que le ha tocado vivir también durante estos últimos meses. Muchas gracias. Muchas gracias a usted también. Hemos conversado con Erika Buñay, médico urgencióloga, urgencióloga y académica del Departamento de Salud Pública de la Universidad de Talca. Y en el segundo bloque vamos a estar abordando el tema de las alergias en profundidad, conociendo distintos aspectos, sobre todo en época de primavera, donde son muchos los alérgicos que están sufriendo con esto. Hacemos una pausa y ya estamos de regreso. Y ya estamos de regreso acá en Entrevistas de Campus TV. Conversamos en la primera parte respecto a los síntomas del COVID-19 y los síntomas también de las alergias que muchas personas pueden confundir. Importante aclarar este tema. Pero estamos en primavera. Son muchos los alérgicos. Y queremos ahondar también en este tema, ver cómo se puede manejar esta situación, sobre todo las personas que son tan alérgicas y que sufren en esta época del año. Para abordar este tema vamos a conversar con Rafael Mendoza, él es broncopulmonar y académico de la Escuela de Medicina de la Universidad de Talca. Rafael, muchas gracias por acompañarnos. Renato, muchas gracias a ti. Estamos muy complacidos de estar conversando contigo. Muchas gracias. Bueno, queremos abordar este tema, ¿no es cierto? Hemos conversado sobre los síntomas de las alergias, las confusiones que se pueden generar con el COVID-19 que estamos viviendo. Pero es importante ahora profundizar en el tema de las alergias que año a año en esta época, ¿no es cierto? Hay muchas personas que sufren con este tema. Lo primero preguntarle, ¿qué es una alergia? Bien, una alergia es una respuesta del sistema inmune del organismo cuando se pone en contacto con un determinado agente, una determinada, digamos, sustancia, y que va a generar una serie de cambios en el organismo que se inician con una serie de células, las primeras se llaman células dendríticas, que ponen en respuesta toda una cascada de eventos y que generan finalmente la respuesta inmune. El caso, por ejemplo, de las células cebadas o mastocitos que van a liberar una sustancia que se llama histamina y es la que produce, por ejemplo, congestión nasal, puede generar broncoespasmo en el paciente asmático. Eso en general es, digamos, la respuesta alérgica o una reacción alérgica. Una reacción alérgica que puede generar, como hizo usted, síntomas bastante complejos también. Ya lo hablábamos respecto al COVID-19, pero una alergia propiamente tal puede generar síntomas bastante complejos. ¿Cuáles son esos síntomas que pueden complicar la salud de las personas? Bien, las alergias son, digamos, que en su presentación un cuadro bien heterogéneo, que puede ir desde problemas cutáneos, problemas en la piel, enrojecimiento, reacciones de tipo urticaria, hasta pueden llegar a presentarse como rinites, es decir, la nariz con moquitos, problemas respiratorios como dificultad para respirar porque se cierra el calibro bronquial, se ponen los bronquios, digamos, más apretados, hasta llegar a cuadros mucho más severos, que es lo que le comentaba, que puede haber a nivel bronquial, pero va mucho más arriba que es en la laringe, y esto se llama estridor larígeo, que es por el edema de glotis, que es cuando se cierra la laringe, que es la vía principal por donde llega el aire a la tráquea, y de ahí a los bronquios y los pulmones. Y esto es una verdadera emergencia, una verdadera urgencia. Ahora bien, este tipo de eventos severos de alergia siempre tiene que ver un contacto por lo general previo a un determinado agente en donde el organismo se ha sensibilizado. En estas épocas ya del advenimiento de la primavera, cuando estamos en contacto con el polen, el florecimiento de distintos árboles y otros árboles que no son realmente autóctonos, acá de la región, como este plátano oriental que larga o desprende una pelucita, unas micropartículas que quedan flotando en el aire y personas pues que realmente hacen bastante alergia con esto. No necesariamente mortales, pero sí va a favorecer que se infecten secundarios, que se irrita la vía aérea. Esto no va a suponer necesariamente una predisposición para padecer o bien coronavirus o cualquier otra infección, pero la inflamación inespecífica de las vías respiratorias producto de una alergia puede favorecer la infección de cualquier cantidad, pero no es específica, como le decía, para virus en el caso del coronavirus, pues no es algo que va a ser causa-efecto. Puede tener alguna predisposición, pero no es una cuestión que necesariamente va a conducir a esto. Usted hablaba de los árboles, principalmente, bueno, plátano oriental, que son muy famosos respecto a que pueden provocar alergias. Pero hay diversas variedades, ¿no es cierto?, de estos árboles y son en este caso los principales causantes de las alergias los árboles o también hay otros causantes de esta situación. No, como le decía, son un grupo bien amplio de elementos que puedan generar alergias. Inclusive el pasto, hay personas que en esta época de primavera, aun cuando ellos puedan practicar, digamos, que estudiar deportivas, que tengan que tener contacto con pasto, en el caso del fútbol, es en primavera cuando se ven más acentuados estos eventos de alergia. De hecho, hay, para la población local, un test de alergia que se llama Panel Chile. Ahí están la mayoría de los alergenos con los que la población está en contacto. Una gran ventaja de disponer esto, que no es un test cutáneo como usualmente uno está acostumbrado, los pacientes le refieren. Estos son esos test de alergia que en la piel le hacen una serie de marquitas o de exposición a los alergenos. No, no, esto es simplemente, se saca una muestra de sangre y con eso uno puede saber el individuo a qué pueda tener más predisposición de tener alergias con respecto a estos distintos agentes. Como les decía, puede ser pasto, puede ser distintos tipos de árboles que aparecen en ese panel de laboratorio. ¿Y una persona que es alérgica debe acostumbrarse de por vida o también este fenómeno puede pasar con el tiempo? ¿Cuál es la situación o depende de cada uno, en el fondo, cómo reacciona? Bien, este tema de las alergias se ha enfocado de distintas maneras. Hay procesos de lo que se llaman de sensibilización progresiva al alergeno, donde se realizan inclusive vacunas, vacunas entre comillas, realmente no son eso, sino pequeñas dosis del alergeno para que la persona vaya generando o vaya disminuyendo, atenuándose la respuesta inmune. Sin embargo, realmente es impredecible lo que la persona vaya a mejorar con este tipo de respuesta, o sea, con este tipo de tratamiento, de forma que es una condición, digamos, innata del individuo y que lo va a acompañar prácticamente el resto de su vida. No hay hasta ahora una terapéutica que haya cambiado esto radicalmente. Quizás con el advenimiento de la ingeniería genética, modificación de los genes que tengan que ver con las respuestas alteradas de hipersensibilidad. En un futuro se pueda hablar de alguna cura, por decirle algo. Pero, por ejemplo, el paciente que es alérgico al yo va a ser alérgico al yo toda su vida. De manera similar, el que es alérgico a los ácaros, que son estos microorganismos que están en las sábanas, en las almohadas, en la ropa, y que también pueden producir alergias, también van a sentir, van a presentar alergias durante toda su vida. Lo que es importante saber a qué se es alérgico, como les decía, con este tipo de exámenes de laboratorio, por darle un ejemplo, es que podemos enfocarlo de dos puntos de vista. Por un lado, la prevención, de que la persona sepa a qué es alérgico y que evite el contacto con este tipo de agentes. Pero también, sabiendo el grado de alergia que tiene y el contacto inevitable con algún tipo de alergia, pues debe ser tratado de manera continua con una serie antialérgico cada vez de mejor calidad de los de nueva generación que no producen somnolencia, no incrementan el peso, no afectan su capacidad intelectual. Ese tipo de estudios sí tiene pertinencia para estos dos aspectos que les comenté. Y puede pasar que una persona con el tiempo desarrolla alergia que joven o niño no tenía alergia y ya en etapa adulto o adulto mayor desarrolla alergia que antes no tenía o viceversa, que parta con alergia y después avanzada de edad de esta desaparezca. También puede pasar. Sí, sí puede. Una persona que nunca ha estado en contacto con algún elemento que genera alergia, con algún alergeno, nunca estuvo en contacto, un buen día estuvo en contacto y en ese momento no presentó mayor reacción. Pero ya el organismo quedó sensibilizado a esto. Una vez que se vuelve a poner en contacto con este, puede pasar días, meses, años, y esa memoria inmunológica quedó ahí. Por eso es que es llamativo lo que usted pregunta y es interesante porque no presentaron nunca alergia a determinado contacto y un buen día se pusieron en contacto y sí presentó la alergia. Quiere decir que es muy probable que en algún momento presentó el contacto pero que no tuvo la reacción. El caso contrario de lo que usted comentaba también. Si una persona fue alérgica durante toda su vida a determinado agente que pueda en determinado momento decir como si se le pasara un switch y ya no tener la alergia a este elemento. Digamos que no va a ser una cuestión de todo o nada pero si se puede minimizar con la exposición continua a determinado agente puede haber la disminución de la respuesta alérgica que pueda presentar el individuo. Perfecto. Sin duda un tema sumamente interesante sobre todo para personas que se ven afectadas con la alergia. Y usted también hablaba de algo sumamente interesante e importante que son los medicamentos. ¿Es necesario recurrir a un médico cuando alguien presenta alergias o puede automedicarse una persona? Bien. Siempre a ver el consejo médico no solamente es la indicación del fármaco por sí mismo sino la indagación como le comentaba de cuál es el verdadero problema o cuál es el poco alérgico que pueda tener el paciente. Eso por un lado. Pero también la prescripción adecuada del antialérgico todos los antialérgicos tienen digamos que una vía común en la forma como actúan pero no todos los antialérgicos van a funcionar exactamente igual y van a tener digamos el mismo target el mismo destino para el cual son concebidos. Hay unos que van a tener una mejor respuesta a aquellas personas que generen rinitis alérgica por darle un ejemplo y hay unos que tienen una mejor respuesta para lo que hacen reacciones gusticarias en el cuerpo las reacciones gusticarias y formas tienen pequeños digamos discretas diferencias pero esas discretas diferencias hacen que la terapéutica sea mucho más efectiva en uno o en otro sentido. Muy bien muy bien y qué consejos podemos darle a las personas que nos están viendo y que bueno sufren con todo este tipo de situación y que también hay incierto el panorama que no podemos determinar cuando las alergias se van a terminar en su vida ¿cómo aprender a convivir a vivir con una alergia? Bien dependiendo de los grados de severidad que haya presentado la persona con respecto a las alergias el conocerse a sí mismo es bien importante el haber estado con un médico que explique y que le haya indagado a qué realmente es alérgico es fundamental pero el saber y recordar a qué fue alérgico y qué tan severa fue su alergia eso va a incidir en el control que la persona pueda tener de sí mismo futuro por ejemplo si sabe cuál es el caso de una rinitis alérgica que se pueda considerar trivial sin mayor problema puede tener los antialérgicos digamos que puede ser una combinación de fexofenadina que es un fármaco antialérgico con pseudoefedrina que sirve también de descongestionante nasal por darle un ejemplo y puede saber oye ya esto lo presenté el médico ya me instruyó cuando presentara esto voy a tener cinco días de tratamiento con esta combinación de fármacos pero tenemos la otra cara de la moneda hay personas que son extremadamente alérgicas y que el solo contacto con algún elemento le puede generar esa compresión que le decía a nivel de la garganta que es donde está la glótis la glótis es una digamos una válvula que cierra la tráquea en el momento en que uno va a deglutir para que el alimento el líquido no se vaya por la tráquea esa válvula se puede digamos que inflamar y eso es lo que se llama edema de glótis las personas que han sufrido eso o que son muy alérgicas por ejemplo el caso también de las personas que son picadas por un insecto por las abejas y que desarrollan estas respuestas tan severas saben que tienen que convivir con elementos de urgencia como es el caso de un lápiz se llama así es de adrenalina se llama lápiz por la forma que tiene pero realmente un dispositivo es como una inyectadora automática para generar dosis de salvamento dosis de rescate de adrenalina y son dosis medicamentos realmente salvadores para ese paciente y que la persona debe convivir al lado de ese lápiz cada vez que vaya a viajar cuando vaya a su trabajo debe tener a la disposición esto sobre todo si son alergenos que son habituales por ejemplo las abejas a pesar que dicen que se están extinguiendo pues están en todos lados ¿y pueden ser hereditaria las alergias o tiene que ver netamente con los alergios? si hay un componente hereditario para esto si lo hay otra consulta que también mucha gente se hace y tiene que ver quizás con la cantidad de alergias puede tener que ver con los medios de comunicación hay más acceso a la información pero ¿hay un aumento en la cantidad de personas con alergias en los últimos tiempos o es netamente un tema de acceso a la información o efectivamente está ocurriendo un fenómeno como ese si está aumentando si hay un aumento considerable de las alergias que tiene que ver con dos aspectos fundamentales uno la alimentación en la medida que la alimentación pues deja de ser digamos lo más sana con alimentos menos procesados con menos conservantes cada vez se le adicionan más estas cosas eso va a promover más alergias el estilo de vida definitivamente tiene mucho que ver por un lado también la contaminación por otro la contaminación medioambiental que digamos en una población como la nuestra la talquina en donde no solamente es el humo de leña sino el escape de los vehículos las industrias que se puedan asentar acá y que desprendan una serie de gases que son potencialmente tóxicos y eso para estar mezclados en el ambiente con el humo de las de las calefacciones en el caso del invierno muchas veces no se perciben estos humos pero las personas terminan inhalándolo y es parte de la contaminación inhalada las aguas en este caso no es tan frecuente la contaminación del agua por lo menos en nuestro medio pero si lo inhalado y esto junto con los hábitos nutricionales inciden enormemente en las alergias uno de los factores que se ha estudiado y definitivamente son bien importantes esto lo de la alimentación lo de la lactancia materna la medida que se disminuya la lactancia materna y se incorporen fórmulas lácteas o se incorporen digamos leches completas esto está asociado definitivamente a más incidencia de alergias entonces todo al final se concluye en lo mismo la vida sana la vida libre de alimentos procesados y con conservantes el aire puro el aire limpio todo eso va a generar pues menos pacientes alérgicos menos consulta a los hospitales menos infecciones respiratorias ¿Se puede decir también que están apareciendo nuevos tipos de alergias? Tanto como nuevos tipos no sino nuevos casos sí en ese aspecto sí o sea cada vez salen más y más pacientes y en la medida que son subdiagnosticados son maltratados por la persona pues subestima su potencial alergia ante determinados agentes pues van a ser círculos viciosos y que van a promover por ejemplo pacientes que tengan potencialmente sean asmáticos y que no sean tratados adecuadamente la alergia que le esté generando el broncoespasmo es decir que esté exacerbando su asma bronquial pues son pacientes que al final van a tener más gasto para sí mismos más días de no productividad para el país van a generar más gasto público y en definitiva van a ser también una cuestión que se va a trasladar a su núcleo familiar sin duda sin duda son situaciones que como dice usted bueno hay que aprender a convivir con esto también porque bueno estamos en una época clave del año donde hay muchos hay muchos que están sufriendo ya con el tema de las alergias y bueno sin duda estos consejos y también hay muchos mitos respecto también a esto son importantes aclarar no sé si algunas palabras para terminar para entregarle a la gente que también tiene dudas respecto a este tema para ir cerrando esta entrevista sí lo el sentido común siempre es lo que debe prelar no solamente desde el punto de vista del paciente sino también desde el punto de vista del médico en la medida que se aborden este tipo de inquietudes con respecto a las alergias que se aborden tempranamente tanto en la vida del paciente como al inicio de los síntomas independientemente de la edad esto necesariamente va a incidir en una disminución de los costos de tratamiento pero también de entender el problema de cada quien con respecto a una eventual alergia cada paciente es diferente la respuesta de cada paciente a un determinado alergeno también va a ser diferente y por supuesto cada alergeno por sí mismo es distinto y es eso conocerse a sí mismo buscar la ayuda de manera precoz y fomentar la vida lo más sana posible perfecto bueno queremos darles gracias rafael mendoza por sus palabras por aclarar este tema que es tan importante en primavera donde hay muchos alérgicos que sin duda están viendo el programa muchas gracias por esta entrevista a ti muy amable muchísimas gracias muchas gracias hemos conversado con rafael mendoza broncopulmonar académico de la escuela de medicina de la universidad de talca un tema interesante que por supuesto también lo hemos complementado con los síntomas desde el COVID-19 la primera parte un programa sin duda donde hemos aclarado bastantes bastantes preguntas bastantes dudas de esta manera ponemos fin a esta edición de entrevistas en campus TV sigan compañía de nuestro canal la verdad de esta manera